Seguimos en la Universidad Ventura Argentina, ha llegado el momento de la búsqueda del tesoro, estamos aquí en Fuerte Iguazú Miren lo que es la gente de Misiones, tanto maldito Con los famosos aquí, Nadia es impresionante como la gente le hace, es de así, ¿no? De arriba para abajo y todos van a ser el simbolito de Nadia Se ha impuesto acá, es impresionante, pasan los meses con el hermano y la gente sigue con el hermano por pedido Nadia tiene aguante, está el fan club de Leandro, está todo, impresionante Bueno, les quiero contar que los dos participantes que resulten finalistas de este grupo de 10 famosos se ganan una espectacular Motomel Motomel, 27 modelos de fabricación nacional con más de 300 servicios oficiales en todo el país Motomel, en el trabajo y en todo momento, subite y disfrutá con Motomel Vamos a comenzar la búsqueda del tesoro y en este caso tiene que ver con una pista de acá en Misiones Les voy a leer la pista, que es la misma pista para ambos grupos Y dice así Las cataratas de Iguazú son maravillosas, buscando el logo de Odisea entre sus mujeres hermosas Encontrar una ayuda en una piedra preciosa ¿Listos? ¡Tiempo ya! Comienza entonces el equipo rojo y el equipo azul a buscar sus fichas aquí en Puerto Iguazú Ayúdame a buscar la azul, así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.